Geógrafos y geógrafas del mundo A lo largo de la historia la geografía ha sido una ciencia de gran interés humano Por eso hoy hablaremos de... William Bosch Perdón, ese no William Bosch fue un geógrafo de profundos compromisos sociales Con una destacada labor dentro de la denominada revolución teórica cuantitativa Y una de las figuras más importantes de la llamada geografía radical Sin duda alguna, Bosch fue inspirador de varias generaciones de geógrafos Que, motivados por la geografía activa, vieron en él a uno de sus mayores exponentes Geógrafo estadounidense nacido en Lacros, Wisconsin en 1928 Sirvió en el quinto ejército norteamericano durante el apogeo de la guerra de Corea De noviembre de 1950 a noviembre de 1952 Completó una maestría en la Universidad de Wisconsin en 1955 Fue alumno de Richard Herschel, el primer geógrafo profesional que conoció Obtuvo un doctorado en geografía cuantitativa de la Universidad de Washington en 1960 Su primera labor como geógrafo fue la enseñanza en la Universidad Estatal de Iowa De 1960 a 1961 La razón por qué fue tan corto debido a su despido Trabajó como profesor asistente en la Wayne State University Detroit, Michigan Teniendo una duración más larga De 1962 a 1969 Pero desilusionado con la política conservadora de los Estados Unidos El racismo y la guerra de Vietnam Se desplazó a Canadá Donde laboró como profesor en la Universidad de Western Ontario De 1970 a 1971 Y en la Universidad de York De 1972 a 1973 En 1998 Se convirtió en el representante de la Paris Committees de Quebec Para el gobierno federal Bunch hizo importantes contribuciones al análisis teórico espacial cuantitativo A principios de su carrera en 1962 Casi al mismo tiempo Se convirtió en un geógrafo urbano radical Apoyando el cambio social y la justicia En lo interno de las ciudades de Estados Unidos y Canadá Formó la Expedición Geográfica Detroit en asociación con Warren en 1968 Y la Sociedad para la Exploración Humana en 1971 Esta expedición duró dos años Del 69 al 71 Y se dirigió a uno de los barrios negros más degradados de Detroit Bunch y sus alumnos No solo se dedicaron a estudiar aquel barrio Sino organizaron programas y cursos de planteamiento urbano Para formar a los líderes locales De manera que pudieran responder mejor A los retos que tenían por delante El resultado es un libro excelente Geography of Revolution Que se traduce al español como Geografía de una revolución de 1971 Y la expulsión de Bunch De la universidad Por haber sacado a la luz que las chicas blancas estaban expuestas a la violación en Detroit Y supuestamente querer reducir la universidad a cenizas O al menos así apareció en su expediente universitario Bunch planteó la necesidad de retomar las históricas expediciones propias De los geógrafos como una manera de reconocer en el terreno problemas de la sociedad moderna Bunch frente a una geografía universitaria basada en el trabajo de gabinete Con datos numéricos vaciados bibliográficamente y teorías abstractas Propuso la vuelta al trabajo de campo Y contacto con la realidad social En todos estos proyectos Bunch planteó una geografía en el entorno inmediato Y asuntos en el interior de la ciudad En lugar del exterior Contratado por la Universidad de York de Toronto Bunch se puso nuevamente manos a la obra Y organizó una segunda expedición Esta vez a los mundos ocultos de los negros blancos Como él definía a las minorías étnicas del Canadá inglés En este caso Fue un barrio de origen italiano Llamado Christie Pits Con problemas de marginación Y una decidida voluntad de resistencia comunitaria A la degradación urbana El resultado Es la denominada Expedición Geográfica de Toronto De tres años de duración De 1972 a 1975 Y con otro libro como guía final Ah, ni siquiera lo voy a intentar Así que se los dejo En la pantalla Siendo profesor de la Universidad de York Sus colegas lo encontraron demasiado amenazante Y confrontacional En el año 2008 Lo que hizo que Bunch llegara a rechazar Instituciones académicas Ah, esos bastardos lo engañaron El seminario de posgrado Que dio en la universidad Fue bien recibido por los académicos Pero su disgusto Al expresar abiertamente Con las posiciones políticas De algunos de sus colegas Hicieron que no se le renovara su contrato Por lo que Abandona la universidad Y se hace taxista Convirtiéndose, sí En un auténtico Folgographer En un explorador De las entrañas urbanas A las que los geógrafos De despacho Dice él Nunca accederán La atmósfera académica Le resultó asfixiante Y nunca más volvería a ella Finalmente Se estableció En un pequeño pueblo de Quebec Su último libro Llamado Las expediciones geográficas urbanas Fue publicado en 1988 Y fue bien recibido Su legado Ha sido discutido En varios artículos Y su trabajo En expediciones geográficas A las zonas Exploradas Del interior de la ciudad Abrieron nuevos caminos En Maryfield En 1995 Se trataba De grupos de presión política El apoyo directo A los hogares pobres Y el análisis A los problemas urbanos ¿Qué fue lo que dijo Él de su expedición? Bueno Lo siguiente El explorar A los seres humanos De una manera significativa Está lleno De peligros físicos Sus representaciones cartográficas De los patrones espaciales En particular En geografía teórica También Fueron innovadores Aunque un tanto Eclipsados Por las innovaciones Posteriores De los sistemas De información geográfica Del 2008 La obra de Bonch Abrió nuevos caminos A la geografía Y le dio un giro Como disciplina A la obra De analizar la ciudad Con una larga duración Y la combinación De consultas Con el trabajo de campo Privilegió Al barrio Y al análisis De mapas antiguos En esta escala Para conocer Los problemas De la ciudad Su obra Geography of Revolution De 1971 A 40 años De haberse publicado Se ha convertido En un clásico De la geografía humana En sus páginas Hay preocupación Por el mejoramiento De las condiciones humanas Por ello Es necesario Que sea leído Con atención Para aprender A leer la ciudad Y pensar las elecciones Entre los espacios urbanos Y las ideas Que circulaban En los ambientes académicos Los temas abordados Por Bonch Mantienen Una enorme actualidad En la ciudad contemporánea La del siglo XXI Que no ha terminado Por resolver Los problemas De desigualdad Injusticia Y corrupción Que épocas pasadas Le dejaron El mayor legado De William Es el compromiso Establecido Entre la geografía Y la acción Entre la labor Del geógrafo Y la necesidad De transformar La sociedad El de la geografía Aplicada Y su objetivo Ligado A la solución De los problemas Del ciudadano común Así es mi amigo Como tú y como yo Lamentablemente William Bosch Murió El 31 de octubre Del año 2013 Dejando Un gran vacío En la geografía Pero sus aportaciones Sin duda Vivirán Por todos Los que amamos Esta ciencia Pero gracias A todo lo que hizo En vida Bosch Junto con Otros geógrafos Como William Hervey Milton Totusantos Iván Lacoste Entre otros Se les consideran Los mayores exponentes De las denominadas Geografías radicales Y bueno Hasta aquí Mi reporte Joaquín Esto fue La vida Y las aportaciones Geográficas De William Bosch Yo soy Leon Ángel Mendoza De William Bosch De William Bosch